Estas viendo Emprendedores Goya La reina del chamamé, bienvenida, la recibimos con aplausos, aplausos para recibir a la dama, bienvenida, Yamila Ibarra La reina del chamamé, bienvenida, la reina del chamamé, bienvenida, la reina del chamamé Comenzamos, comenzamos Yamila Ibarra y su conjunto de resistencia, trayendo alegría y diversión para toda esta gente feliz de Goya Me acostumbra ya en los dientes y alegría en el avance, ya desoharon dos hileras, ya hay agir Las escuelas del nacido baractá, si habiendo música y cancha y guaynas para bailar, las botas y las escuelas Va llegando a la tierra, porque van a zapater el saco cae Buenas noches Goya, buenas noches gente linda Comenzamos el sol y salen que va a recibir el mundo Resistencia del saco para todos los amigos ¡Oíse! ¡Y eso! ¡Se van luciendo las chicas de esta noche! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! Yamila Ibarra y su conjunto Señoras y señores, hoy a los zapateadores, suelta a los benchos de estancia, y es cosa que sale cierta, es ir a un solo manotón, a la gaza entre el montón una galleta collera, es seguro y comprobado que pronto a la cola danse, si la galleta es cordona, se tocan los ruidos a las piedras, pero con dudas, en cambio si es quemadita, debe ser de esas negritas, está bien, no lo peguen, no lo peguen, que el saludo cae que se cumplan los amigos, vamos, vamos, el saludo a la gente de esquina, corriente, vamos, ahí va queriendo, baila ahí, se lo va, se lo va, se lo va, se lo va, seguimos enganchando Yamila Iberra, que de resistencia, trayendo alegría para toda esta gente, le cruzó a Mercedes, corazon chamamecero, hacia el paco, paźnuieros, 보�zorarias de pasar, Allí podrás admirar rajas de piedra rosada, donde reina enamorada la famosa Itapobá. Hace un tiempo ya leñó en trasciende a cajas blancas, que supo decir mi estampa tropeándose a Curuzú, de mi vida pobre a vos, que a estas pobres me llevó, por eso nunca olvido todo, o Solari, o Jaijuá, y el Zapobá. Aprende que nos ayude a compañeros, vamos, vamos, vamos. Seguimos enganchando, seguimos enribanando melodías, los éxitos de nuestro cancionario. ¡Vamos! 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 Los apartadores, la gente de esquina saludable. Regresamos a cantar a la noche. 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 de regreso, que necesito que algo antes de tu amor quizá tus veces encontraron otro dono, quizá las flores de esa hermosa venta linda que es hermosa estén en tu rechazador que llegará con sus venas hasta aquí Sigue, 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 sigue Arriba los zapatos que adoran Eso, ya queremos Vuelta a sal, compañero No, 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 no Y que quedámonos a su lado que a la ley juvenil Debe que dé pasar la mano Para siempre ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Se looko, Se發! ¡Vamos! ¡Vamos! En el baile de betona incazar ¡Vamos! Te voy a hacerla. La cena, la cena, la cena, la cena, la cena, la cena. Sigue. Resta, sigue. Vámonos a parte de arriba. La cena, la cena, la cena, la cena, la cena, la cena. No hay resistencia, ya mira en barra para todas las mujeres. ¡Qué linda de moda! ¡Vengancitas, no las ganas de hoy, tanto agradecido! ¡Y que no está repetida en la perra de la perfección! ¡Venganza a tu altar como todos los peroninos! ¡A construir como has vivido y a buscar en tu bendición! ¡Venirnos a tu procesión para ganar de fe en el alma! ¡Salud, virgencita de Guayana! ¡Vivirás por siempre mi corazón! ¡Y el sapo! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! Arriba en los pauchos Chela, 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 chela ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Qué apoyadito! Música de tierra adentro, de la expresión provinciala, de los días que amagaba, el sentir de la pasión, de la voz de la cordón, que con jota indica, que era la paz de la chica, de amor, 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 de amor. ¡Bolga bolsacos! Suela, 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 suela Lle daguerroporte chico, fujilete Y nunca tuve miedo Aprendí de un chivo negro, muy guetado, en su Tennio Me volcó muy febrera el inusisa de aguacarno Y es que el tiempo ha pasado Con el de chama mes en el niño Seguimos oinando, seguimos oinando, la gente de Begadita saludamos. Felizas y contentos, señoras y señores, ento de sí. Y de ese, seguimos cantando, y como dice, cuando se dio de madrugada, son bailes bien aún, y entre gritos y cantares, soy tu santo, me tocó. El vino que llevo adentro, me da la luz a mi corazón, me encanta que me amanezca, me iba a dormir, me iba a tragar. El vino que pongo a la rambla, mi sombrero no caeré, bailando al coñar, pero la canta del peje, me importa que tal vez, si la cordona me alegro, no son de a otro vino, andaré que salga el sol. Saludamos, Pablo Sorreda, mi sombrero no caeré, bailando al coñar, y cuando se dio de madrugada, mi sombrero no caeré, bailando al coñar, y cuando se dio de madrugada, mi sombrero no caeré, bailando al coñar, y cuando se dio de madrugada, mi sombrero no caeré, bailando al coñar, y cuando se dio de madrugada, me alegro, con los ojos tengo todo, y cuando te dejo que salga el sol, no caeré, bailando al coñar, Un saludo, saludamos con cariño y con respeto, para nuestros... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡La gente! ¡Y la comienza! ¡Ruéganle soporte a él! ¡Ruéganle soporte a él! ¡Vamos! ¡Ven a la gente! ¡Réganle soporte a él! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a patrón! 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 ¡Nos vamos a patrón!